Si se desarrollara esa minería que es de cobre, oro y plata, se harían unos daños tremendamente grandes, unos impactos muy fuertes que me hacen oponerme a ella. Y resulta que yo tengo, a pesar de haber pasado por todas esas posiciones que mencionaste ahora, en esos mundos he trajinado, he estado trabajando por minería, pues he ido tomando cada vez más la conciencia de que esos daños ambientales no pueden suceder, no se pueden tolerar. Y hay forma de evitarlos, no aquí, pero sí en otras partes, según donde se haga la minería. Entonces, cuando me pidieron por primera vez que hablara sobre este tema, yo no conocía nada del proyecto minero. Me puse con un amigo geólogo, muy buen geólogo, graduado en los Estados Unidos, maestría y casi PhD, allá a trabajar sobre lo que allá se quería hacer a fondo. Lo he estudiado con él y con otros amigos de Bogotá, muy buenos profesionales, donde yo conozco mucha gente, viví mucho tiempo, 17 años. Y entonces, pues la conciencia ambiental es la que me ha llevado a trabajar sin ningún interés porque no cobro a nadie por lo que vengo haciendo o he estado haciendo a este respecto. Y entonces, esa conciencia ambiental es la que me lleva a eso.